Estas son las breves guat en un recorrido por los campus universitarios. Comenzamos. Con la finalidad de dar a conocer a estudiantes y egresados las oportunidades que ofrece el mercado laboral en la zona norte del estado, la Universidad Autónoma de Tamaulipas realizará el primer encuentro de empleabilidad y prácticas profesionales Reynosa 2018. El evento se llevará a cabo el próximo 23 de agosto de 9 de la mañana a 3 de la tarde en las instalaciones del gimnasio multidisciplinario de la UAT en la ciudad de Reynosa. Estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales del Campus Victoria de la UAT concluyeron una estancia en la Universidad de Burgos en España, esto como parte del programa de movilidad académica internacional que promueve el rector José Andrés Suárez Fernández. Profesores de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UAT visitaron zonas arqueológicas y arquitectónicas de la Huasteca Potosina, esto como parte del curso de capacitación docente denominado Historia, Cultura y Tradiciones de la Huasteca, Patrimonio Intangible, impartido por el maestro José Antonio Cruz Álvarez. La Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, la UAT, invita al público en general a que asistan a su primer concierto de temporada Otoño-Invierno 2018, el cual se llevará a cabo en el Teatro del Espacio Cultural Metropolitano de la ciudad de Tampico. Este 24 de agosto a las 20 horas estará como invitado solista el pianista Pablo Olays, bajo la dirección del maestro Juan José Maldonado. El concierto será beneficio de la Fundación Lazos, boletos en taquilla. El Consejo Nacional para la Calidad de los Programas Educativos en Nutriología acreditó la Licenciatura en Nutrición y Ciencias de los Alimentos en la Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa Zatlán. La directora Rosa Isela Acosta González destacó que este logro reciente de la institución fortalece los procesos de evaluación con calidad de acuerdo con el Plan de Desarrollo Institucional del rector de la UAT, José Andrés Suárez Fernández. Hasta aquí las breves UAT. Continuamos con más información. de la Universidad Autónoma de Tamaulipas.